¿Qué es la movida Cyberpunk en Argentina? Bueno, la movida Cyberpunk en Argentina, que nació hace muchos años, hay una importante movida de artistas, de artistas que han ido tomando no solo en la música, sino también en el arte, en las artes visuales, y hasta en el cine, han ido tomando elementos del Cyberpunk. Es difícil definir Cyberpunk en realidad, porque Cyberpunk en realidad se trata de un movimiento muy particular de la ciencia ficción. Por ende, es difícil definir Cyberpunk y traer Cyberpunk a rajatabla el día de hoy. Más que no es un movimiento creado en Argentina ni en Latinoamérica. Por ende, entiendo que existan grupos que son Cyberpunk a rajatabla, o que toman la estética como algo que nosotros somos un poco más abiertos con respecto a eso. Nosotros trabajamos en un grupo que se llama Central Eléctrica, que somos tres bandas, que es nuestro sello. Pato K, Chico Ninguno, Charlie Jacket. Y además trabajamos con un grupo más amplio, que es todo lo que vincula a Circo Eléctrico, que es un grupo de diseñadores, de músicos, de diseñadores de indumentaria, de peluqueros, de gente que hace visuales, VJs, DJs, gente que hace videos, gente que hace sonido. Somos un colectivo, gente que hace ropa y accesorios, o sería extenso nombrar a todos. Y todos toman algo de la estética y utilizamos la estética del Circo Eléctrico. Se basó siempre un poco en el juego con los límites de la ciencia ficción. De ahí al cyberpunk, es una cuestión compleja porque el cyberpunk es un movimiento bien particular dentro de la ciencia ficción. Eso por un lado. Por otro lado, creemos que vivimos en un mundo que representa mucho, que se ve muy reflejado con las representaciones de las historias de la ciencia ficción. Por ende, y también un poco del cyberpunk. Entonces, es posible que por ahí no somos tan, digamos, fanáticos de la estética, pero tomamos elementos de esa estética traduciéndolos a lo que creemos que es parte de nuestra cotidianidad. Y eso no es en sí mismo el 100% cyberpunk, digamos. El cyberpunk es una estética más que confluye en todas las cosas que hacemos y que a veces en algunos momentos tiene más importancia que en otros momentos. Por ahí algunas cosas tienen más que ver con eso y por ahí hay otras cosas que tienen otras cosas. Me gusta mucho el concepto de cyberpunk, pero también me engloba mucho más por ahí un concepto de ciencia ficción y una ciencia ficción inclusive un poco contemporánea, más allá de que me encanta la ciencia ficción, digamos, más clásica, por llamarlo de un modo. Pero una ciencia ficción un poco más contemporánea, más realista y más concreta con el ambiente y el contexto que la determina. Y eso es lo que me parece interesante y rico del circo eléctrico de los movimientos que hicimos y los proyectos que fuimos proponiendo de este lado. Que es esta cuestión de tomar elementos variados de diferentes expresiones artísticas y diferentes estéticas para generar o tratar de ir generando así esta nueva identidad. Que bueno, que por un lado en Argentina la agarramos también a partir de lo que venía haciendo Joel Gustavo Portela, de generar y conectar gente en Latinoamérica con este interés, digamos, con este interés. Hay gente que son mucho más rigurosos, lo toman más como una especie de postulado. En el caso nuestro lo tomamos más como una especie de estética, la cual nos gusta, escribimos, no estamos, digamos, creemos, queremos que está bueno que crezca y se difunda. Pero no tomamos como único elemento a seguir esa estética. Al menos en el caso de Chico Ninguno, en el caso de Circo Eléctrico un poco más, en el caso de Patocay un poco más. Recién Patocay en este momento de la historia está presentando su primer disco, que también es el primer disco que vamos a hacer de Central Eléctrica. Pero Chico Ninguno ya está grabando su sexto disco. Y en el momento de poner más Cyberpunk de Chico Ninguno es un disco que saqué en el 2011. Los Charlie Jacket tienen una estética que podría ser Cyberpunk y que tiene que ver por ahí más con el punk y la música electrónica. Bueno, y obviamente la música electrónica engloba muchas cosas que claramente tiene esa cuestión de verlo cercano a la ciencia ficción, cercano al futuro, por ser dentro de lo que es la música, dentro de un desarrollo relativamente nuevo en la historia de la humanidad, digamos. Creo que la estética Cyberpunk, al menos el Cyberpunk que nosotros adquirimos de algún modo, no es lo único que nos determina a nosotros a crear nuestras obras artísticas, sea de las características que sean. Después, bueno, el movimiento en Argentina tiene muchos, muchísimos, tiene mucha gente que lo sigue y también por eso es difícil, digamos, es difícil establecerse uno la titularidad sobre un movimiento de gente con el cual no tenemos total, digamos, cercanía y algunos ni nos conocemos. Entonces, es un movimiento muy amplio como para poder definirlo con una cosa. Hay diferentes grupos que hacen un montón de cosas, hay gente que se dedica más a producirse y hacen como movidas de juntarse y estar vestidos del futuro y les recae de hacer eso. Nosotros hacemos eventos, nos recae de hacer canciones, de cada cual. Entonces es difícil decir, yo soy más Cyberpunk que otros. O sea, a nosotros no nos interesa para nada estar en una discusión de ese tipo. Si no, con lo de Global Cyber Day, básicamente es aportar un evento más a todo eso, tratar de visualizar lo que existe y generar un contenido que a nosotros nos guste y que nos permita también mostrar lo que hacemos. No es más que eso. ¿Qué es? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.